¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Yo no quiero casarme con él. Malo y horrible. Malo. Nada quiero con él. Nada. Lo castiguen o lo encierren. ¿Y qué gano con eso? ¿Voy a dejar de estar embarazada? Si en mi casa van a querer que me case con él. Y si no lo hago, me van a echar a la calle. ¿Qué gano? ¿Y además? Que sepan cómo fue. Que sepan cómo fue. ¿Y por qué ibas a hacer eso conmigo? ¿A esa trampa? Pues por idiota. Yo no iba a poder hacer algo tan feo. Se me ocurrió y camino para acá me di cuenta que era una tontería. Yo no iba a poder. ¿Y cuándo se te ocurrió? A mí no. A Flor y a Chela. Y pensé. Eso puede salir bien. Pero pura obfuscación de. No ligo bien desde hace días. Y en el hotel todo lo hago mal. He roto cosas y todo lo hago chueca. ¿Me escogiste a mí? No. Fue de casualidad. No pensé en ti ni en él. ¿Cómo tenías mi nombre, mi dirección? Pues. Pues ¿por qué? ¿Desde cuándo tenías mi nombre? Fue ahora que salí. No es cierto. Desde el sábado pasado. ¿Desde dónde? Desde antes tal vez. Ya tenías plan. Me escogiste a mí. ¿Qué? Porque yo te parecía el más menso, ¿verdad? Porque yo te había visto antes. Pero tú me huías. Por eso no llegaste tan cerquita. Me huías. Yo pensé que me aviento. Te invité a bailar. Y ya decías que no. Y era plan. Yo te dije bien. Gracias por la elección. Yo no lloro. Vámonos. Y no fue por verte menso, fue porque. Vámonos. ¿Por qué? Fue porque. Vámonos. Dime por qué a mí. Cuéntame. Fue porque preferías que hubiera sido. Con alguien como tú. Tendría que ver. Habría sido por algo. Con alguien como tú y. Y por haberte visto. Porque ahí andabas. Por decirle eso a Flora y en la. Por decirle que ojalá hubiera sido con alguien como tú. Se les ocurrió que te podía engañar. Y yo de babosa pensé que me caí. Pero pues no. No. Ya. No llores. ¿Qué vas a hacer? Me quiero ir a buscar. Y si quieres vamos a bailar un ratito. ¿A poco crees que tengo ganas de venir a bailar? ¿Cómo crees? Yo le decía para que no te fueras tan pronto. Si quieres vamos a caminar y con que cuentas más cosas. ¿Y para qué? Vas a estar enojado conmigo. Yo no lo hice por mal. Compuso el avión y. Tuvimos que regresarnos. ¿Qué contrariedad, no? No.